Muy sintéticamente sabemos de llamadas telefónicas que se han producido a decanatos de algunas facultades de la Universidad de Barcelona, llamadas telefónicas del gabinete del rector de la Universidad de Barcelona como consecuencia de haber recibido el llamadas telefónicas del director, no sé si exactamente bien el cargo, del director general de Universitats de Cataluña quien a su vez llama como consecuencia de una petición expresa del departamento de interior para que se investigue por ejemplo las actividades nuestras del observatorio y del sistema penal, por ejemplo la realización de un curso sobre capacitación y prevención de malos tratos y torturas que se realizó en la facultad de derecho de la Universidad de Barcelona y que ha sido expresamente demandado de investigación por esta cadena, departamento de interior al titular del departamento de Universitats de la Universidad de Cataluña, el cual llama por teléfono a su vez al gabinete del rector de la Universidad de Barcelona, el cual se preocupa como gabinete del rector que es para tener que investigar en el interior por ejemplo de nuestra propia facultad de derecho, quienes podemos ser nosotros, qué tipo de cursos estamos realizando, cuál es el programa por cierto de ese tipo de cursos, que se remita por mail el contenido de esos cursos y si es posible también los asistentes o matriculados a todo ello. No de esa manera sino saber el colectivo de personas que asiste a ese tipo de cursos. Esto concretamente me ha tocado a mí tener que responderlo, así que sé de otras por otros compañeros, de otras llamadas similares en la Universidad Autónoma de Barcelona y de Girona, pero yo sí puedo dar plena fe de lo que a mí mismo me ha tocado tener que responder y lo he hecho, he contestado, he enviado la información, que por cierto, alguna se encontraba colgada en alguna página web, no sé si no lo habían investigado suficientemente, no hacía falta todo ello, pero demuestra, más allá de lo burdo, digamos, por tanto que pueda suponer, demuestra, digamos, un celo profesional, por calificarlo de alguna manera que llama poderosamente la atención. Cuando eso sucede exactamente en los mismos días en los cuales este señor Piqué, creo que es, realiza las declaraciones sembrando la sospecha en el mundo universitario. Todo fue en la misma, exactamente en la misma semana. Y el secretario del gabinete del rector me explica a mí personalmente que esas llamadas telefónicas se están realizando en el marco de la huelga general, acababa de suceder hacía pocos días atrás y que se están celebrando como consecuencia de la violencia que se había manifestado en la huelga general para conocer hasta qué punto la universidad podía albergar a determinados violentos que habían actuado en el día de la huelga general. Esta es la historia. ¿Se pidió en estas llamadas telefónicas informaciones sobre concretas, concretas, no sobre cursos, concretas sobre profesores y estudiantes? Sobre el centro nuestro sí, sobre este observatorio y yo contesté por escrito, tengo todo esto por escrito. Yo dije justamente en estas llamadas telefónicas que yo no iba a dejar esto en la sede de llamadas telefónicas, que yo quería que todo esto se documentara por escrito. Y la única manera que tuve de poder provocar que esto fuera por escrito fue enviar mails al único que yo puedo hacerlo, que es al gabinete de mi rector, denunciando todo esto para que se me contestara y se dio una respuesta diciendo que no había ningún problema con las actividades nuestras, con nuestro centro como observatorio, con los cursos que nosotros realizábamos, lo cual era avalado por la Universidad de Barcelona. Y esa es la respuesta que yo tuve, la que tengo por escrito. Que eso coincideix, la denuncia que consta a l'informe, amb la denuncia, crec que és bastant quotidiana, de la presidència indissimulada de agents de Mossos d'Esquadra de Paisals, campus universitaris, en l'últim any. Això hi ha sosteniment gràfic, jo el poso a la vostra disposició, persones conegudes fonamentalment de la Divisió Central d'Informació de Mossos d'Esquadra, que es parla poc però que és, en referència, que es diu en aquesta daula, un del pilar és la brigada mòbil, la violència i brutalitat policial al carrer i l'altre són les tasques d'intel·ligència. Respecte a la primera referència que s'ha fet a aquesta daula, que eren les fitxes ideològiques de la gent, què pensen, en resposta oficial de l'Agència Catalana de Protecció de Dades sobre la Informació, a la que em remetia abans, a la ideologia de determinats activistes socials, va respondre, el Departament d'Interior, també us puc facilitar la resposta, oficialment totes les bases dels Mossos d'Esquadra estan sotmeses a control de l'essència, excepte dues, la BDT, que és Delictes de Terrorisme, i Investor, que investiga la criminalitat organitzada. Us recordo que els dos joves impressionats dijous divendres passat, en Rubén i l'Andreu, activistes públics del barri de Sants, estan acusats pels Mossos d'integració en criminalitat organitzada. Vull dir que la base del control social fora de control està reconeguda per la pròpia Agència Catalana de Protecció de Dades, que manifesta la seva impotència, perquè té dues bases de dades, com a mínim, amb poder dels Mossos d'Esquadra, que no estan sota cap mena de control, ni judicial, ni públic, ni polític. Sí, yo quisiera hacer una llamada de atención sobre esto, a quien sea, pero no podemos dejar de hacerla. Dejen tranquilo, por favor, al mundo universitario. Verdadmente, déjenlo tranquilo. No lleven un conflicto donde el mundo universitario, el colectivo universitario, está lo suficientemente afectado, deteriorado, precarizado, hoy, en el día de hoy, en nuestra Facultad de Derecho, cesan de trabajar aproximadamente algo más del 10% de los trabajadores del PAS, de la Secretaría y demás, en un contexto de constante precarización de la vida universitaria. Nosotros como profesores nos vemos afectados, no sabemos ni siquiera qué tipo de cursos se van a abrir el año que viene al respecto. Los estudiantes están como están, esperando un mazazo de un decreto de tasas universitarias que no se sabe lo que va a costar la universidad pública el año que viene y con ese futuro negro laboral por delante que todos conocemos. No vayan a encender, por favor, chispas de violencia en el interior de la universidad. No saben con lo que están jugando, verdaderamente. Entonces, por favor, dejen en paz a un sitio que como realmente se aumente, digamos, la presión sobre un colectivo semejante, puede producir esto consecuencias verdaderamente insospechadas. Entonces, por favor, en este sentido lo que quiero hacer es un llamado a una mínima responsabilidad política de quienes son mandos policiales que dejen en paz un ámbito que es sumamente sensible para quien mínimamente conozca lo que es la universidad pública, que es un sitio muy abierto donde puede entrar todo el mundo, de muy difícil control. Así que sean verdaderamente, lo digo como apelación evidentemente a los poderes públicos, sean responsables con esto y no jueguen con algo que puede ser sumamente delicado. Bueno, vamos a ver.